Preocupación de ganaderos por inseguridad. Piden unidad gremial y revisión en las políticas de exportación para ganado en pie. Las recientes medidas oficiales en materia de porte y tenencia de armas preocupa al gremio ganadero, si se tiene en cuenta que es ahí donde se registra uno de los más altos índices en materia de delincuencia. La vigeo o hurto de ganado es una constante en todo el país. Nosotros los ganaderos estamos amparados con unas armas que el gobierno a través del ministerio nos las vendía y nos proveía los salvoconductos para podernos defender en nuestras fincas. Pero hay un decreto nacional el cual prohíbe el porte y anula los salvoconductos por todo el año. Pero los grupos al margen de la ley en la delincuencia que nos rodea sí las porta sin salvoconductos. Yo le hago el llamado al ministerio para que a través de los comités de ganaderos verifique quiénes son verdaderamente los ganaderos y estas personas podamos portar y tener nuestros salvoconductos con nuestras armas para defendernos de esta ola de delincuencia e inseguridad que nos está azotando al sector ganadero y al campo colombiano. Otro tema de reflexión es la incertidumbre gremial que reina entre los ganaderos del país y la nueva asociación que se abre paso. Son varias las posiciones que se debaten y que muy posiblemente darán pie a nuevas políticas oficiales. Entonces hay una pelea como entre el gobierno y el gremio de ganaderos que para nada nos sirve, para nada nos sirve, antes por el contrario, nos perjudica demasiado. Inclusive se creó una nueva agremiación con el fin de que el gobierno cumpla con lo que dice la ley que el fondo debe ser administrado por el gremio. Entonces esa pelea no ha dejado nada bueno. La verdad es que el proyecto y el propósito es buenísimo. Es poder exportar, es poder comercializar. La exportación de ganado en pie urge una nueva reglamentación. Según los ganaderos, las exigencias del gobierno van en contravía del gremio. Si llevan unos animales más o menos entre 300 y 350 kilos, que son animales que para el lato colombiano, para nosotros los cebadores, es el ideal porque lo necesitamos, entonces ya se escasean y no hay. Le quitan la oportunidad al cebador de engordar, le quitan la oportunidad al del frigorífico de maquilar. Hay una cantidad de gente que vive del sacrificio, o sea, los frigoríficos, de los cueros, de las vísceras. No me parece que exportar en pie de ese tamaño y de ese peso y sin estar terminados sea una buena exportación. Hay que fomentar exportación, pero es formación de ganado terminado. Son temas de trascendencia y el llamado de los ganaderos deberá tenerse en cuenta para la buena salud de un importante rubro en nuestra economía. Son temas de trascendencia y el llamado de los ganaderos deberá tenerse en cuenta